El secreto de bañarse con chocolate. Sí, un tema muy interesante, curioso y que muchos pueden decir que es una tontería. Bueno, el chocolate o el cacao de donde proviene, de cierta forma nos ayuda bastante a atraer lo que es tanto el amor, nos ayuda en el asunto también de abrir caminos. El cacao es una de las semillas, uno de los árboles de aquí en México que nuestros antiguos más utilizaban. Los emperadores más sabios o que tenían poder eran los únicos que podían adquirir esta bebida espumosa, esta bebida caliente, este tipo de fruto, este tipo de planta, este tipo de cacao, este tipo de chocolate que se hacía con el cacao, pues simplemente era un afrodisíaco para los dioses. Entonces nosotros somos dioses y nos daremos lo que es un buen baño de chocolate. Aunque muchos me digan, emperador, yo mejor me lo tomo. Pues no, el emperador se dará este baño para generar un poco más de amor. Sí, porque este es uno de sus usos más mágicos que es atraer el amor y se puede utilizar con otros tipos de ingredientes como miel, azúcar, para generar un mayor impacto hacia atraer una persona. Así que para atraer lo que es completamente el dinero solamente intenciona chocolate bendito, chocolate sagrado, hazme llegar lo que pido, que es el dinero, que es abrir caminos completamente. Yo estoy utilizando lo que es chocolate, en este caso líquido, lo he puesto completamente a derretir. De hecho aquí tengo lo que es el chocolate, vean, también lo voy a enseñar, lo voy a colocar aquí adentro. Pero como se dan cuenta, aquí yo estoy agregando el chocolate líquido que lo acabo yo de hacer. Está calientito. Yo lo voy a colocar aquí. Y bien, tengo lo que es chocolate en barra. Por aquellos que se pregunten, emperador, ¿puedo yo ahí agregar tal chocolate de tal marca? Claro que sí. Lo puedes usar. Puedes utilizar el chocolate que tú quieras. Entonces, yo en este caso, vuelvo a repetir, lo quiero para el amor. Entonces yo intenciono que esto sea para el amor. Que me ayude a atraer esa persona que deseo, esa persona que quiero. O atraer el sexo opuesto. Que venga a mí, que venga a mí, que venga a mí. Nosotros empezamos a transformar este baño en una dulzura, en un amor. Entonces, nos va a abrir el camino, simplemente por el concepto del cacao. Vamos a dejarnos llevar por esta abundancia. Nos vamos a dejar llevar por este amor, con este baño poderoso de el chocolate. Bien, este baño completamente se va a poner a calentar. Sí, me pones a calentar esta ollita. O bueno, esta agüita donde vas a colocar tu chocolate. Lo pones a calentar, que calienta, que calienta o que hierva. Y ya después de eso, le revuelves bien con lo que es con una cucharita de madera. Y después te me lo pasas a un recipiente. En donde nosotros, pues primero nos podemos bañar si tú quieres. Un baño normal y después te me enjuagas todo esto. Y dirás, emperador, voy a quedar pegajoso, voy a quedar... No, porque aquí depende cuánta cantidad de agua tú vas a estar utilizando. No me voy a utilizar un litro o 500 mililitros. No, utiliza 2, 3, 4 o hasta 5 litros para que el chocolate no quede tan espeso. Así que, emperador, esto está fascinante. Aplícateme este baño y anota en los comentarios qué otro baño te has hecho. Y como siempre, te deseo el éxito total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!